Entonces, ¿seguirá el dolor? Será una distancia larga, políptico, enredado. Es hora de cambiar el agua, tirar las flores muertas, quitar la tierra que cae del techo. Será la distancia y no el tiempo, lo que tendré que serpentear. Ver cómo crece un cactus, revisar sus espinas, mirar dentro, muy adentro. Revuelvo el pelo, meto la mano ahí, curvo la columna como un gato, callo. Por ahora, encierro el tiempo en la palma de la mano. No se escurre, no es agua. El tiempo acá es tierra, negra, marrón y gris. Se solidifica o se hace barro, y la forma de mi pie se hunde, se petrifica y se pudre el ramo, al que no le cambié el agua. Nunca. Si lanzara con fuerza ese jarrón y este enojo, no los podría encontrar más. El monte come lo que no queremos. Y así se hace, tupido, para que no podamos pasar. Nunca. Jamás. Me atrevo a no volver. Me alejo, vuelvo a mí y te encuentro, con todo lo que me enseñaste y no llegaste a decir. Soy quien aún no es. Estoy gestándome, mientras te recuerdo. Voy abandonando el apego, principio y fin, confundidos. Hay que salir y remover la tierra, escuchar poco, y mirar hasta atravesar ese color rosado de aquella roca y llegar a su centro. ¿Será rosado también? Otro reino, dentro del reino, y yo, buscando, por fuera de la esfera, siempre supe que venías a decirme lo que ya ocurrió. Sabías de futuros, porque ahí era donde estábamos, pero yo me quedé entre estos árboles que necesitan que los riegue, hasta que desperté bajo un techo diferente. La muerte es torpe y no tiene sentido. El calor envejece y el agua de este río es la infancia pura, cristal a veces, lodo y ramas. También. Me pincho un dedo, sangra mi memoria y veo películas que se queman en el medio del cuadro. Desaparece mamá, se hace burbuja mi cuerpo, queda rojo, amarillo, y el blanco va comiendo hasta los bordes del recuerdo, que es una alucinación en la panza, un suspiro. Este calor me ayuda a pensar poco, olvidarme de mí por un buen rato, ver cómo se baña un pájaro durante un minuto, durante dos, tres, cuatro, cinco. La vida ocurre ahora, todo lo que soy he dejado de serlo, nada he creado, ni nada he destruido, la vida es invisible.